Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Nosotros, los hombres somos débiles y muy fácilmente nos alcanzan las desgracias. Tan a menudo nos sentimos pequeños, impotentes ante las enfermedades, ante las situaciones sin salida. Aleluya, Aleluya Toda la debilidad, por eso te pedimos que nos bendigas, aumentes nuestra fe para que fortalecidos por tu poder seamos valientes luchadores ante todas las desgracias de nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Danque Jesús! 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 ¡Danque Jesús!